Ahí está bien. Buenos días. ¿Cómo reunirse ustedes con todas las autoridades? Sí, sí. Bueno, ya una reunión un tanto prolongada, pero muy fructífera en cuanto a las decisiones que estamos tomando para que sea viable las decisiones, valga la redundancia que ha tomado el gobierno. ¿Cuáles son las disposiciones a partir de esta media noche, señor general? Bueno, ratificamos. El presidente de la República ha sido consciente en lo que ha manifestado y muy preciso que el día de hoy hay ciertas facilidades que se le está dando al público, pero ya mañana tenemos que acatar la norma. La cuestión es que la mayor cantidad de gente se quede en sus domicilios para evitar que esta enfermedad se pueda propagar. General, ¿de qué manera llamar a la calma la pueblo vacilio? Bueno, ya he comunicado oficial va a salir de la alcaldía. No existe desabastecimiento de productos de primera necesidad, de público conocimiento, pero hay gente que no está debidamente informada. Y son ustedes, la trenza, que ocupan un papel interponderante para hacerle llegar esta información. Repito, no va a haber desabastecimiento. Inicialmente, los lugares donde van a seguir abiertos los establecimientos, hablamos de farmacias, botígicas, hablamos de entidades financieras, todos los establecimientos de salud y todos aquellos comercios que expendan productos de primera necesidad. Los mercados también están considerados dentro. O sea, desabastecimiento no. Inclusive, también ha estado un representante de la Cámara de Comercio y ha dicho que no va a existir desabastecimiento. ¿Las personas van a tenerlo por tu día? Las personas, cada persona tiene que ser consciente también. Cada familia, un integrante debe salirnos uno cada dos días para que vaya al mercado o al comercio a adquirir los víveres de primera necesidad. General, ¿por qué se cerra? La policía cerró la avenida Salaverde. Ahorita hay un congestionamiento vehicular ahí. Mira, ahorita la vamos a partiduar nuevamente, pero mañana va a estar cerrado todo. Mañana no van a haber el mínimo de lo que es vehículos. El tránsito vehicular va a ser cerrado a partir de mañana. No es otra cosa que acatar la disposición que viene de ella. A través de que se han llamado a la población para que mañana tome conciencia. Claro, el día de hoy nosotros hemos, justo lo dijo el periodista hace un momento, nosotros hemos optado por cerrar ciertas calles. Pero vemos que hay cierta desinformación por la cual muchas de estas personas no están acatando las normas, no están acatando las disposiciones, repito, que vienen de ella. Sin embargo, ya mañana lo vamos a hacer de manera ya más contundente. Y usted puede apreciar en estos momentos que alrededor de la plaza de armas cuatro cuadras ya no hay ningún movimiento vehicular. Así es como debe estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!